Shalom, queridos hermanos y hermanas, Rastafari, y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Continuamos comunicando las buenas nuevas, la revelación de los tiempos, la revelación de Cristo Jesús, en luz de su majestad imperial, Haile Selassie I, elegido de Dios, León conquistador de la tribu de Yuda, Rey de Reyes de Etiopía. Yo soy Alonso, reportando para la Sociedad de León de la tribu de Yuda, y continuamos en este canal en YouTube, LOJ Society Issachar, haciendo nuestro mayor esfuerzo para continuar con los estudios Shabbat, nuestros estudios de sábado, así guardando como se nos ha dado por instrucción, el sábado, manteniendo el séptimo día de la semana, sagrado y apartado a Jehová, nuestro Dios, a Él, quien es nuestro Dios, ya Rastafari, y principalmente por nuestro bien, por nuestro propio bien, no necesariamente por haber sido dado a nosotros como por instrucción, aunque es completamente necesario verlo de tal manera, es necesario seguir la instrucción, pero trascender esa vista superficial de las cosas y entender que es por el amor que ya nos tiene a nosotros. Así es que recibimos el sábado en amor, por nuestro propio bienestar y nuestro propio bien. Encontramos que dentro de nuestras estancias, rodeados por gran inmundez, podemos ver hacia el séptimo día de la semana, encontrar en el sábado un tiempo de descanso, descanso, descanso al alma, tranquilidad a través del espíritu en el estudio de su palabra. Entonces, bendito aquel quien guarde y haga su palabra. Entonces, para continuar, para este sábado de mayo primero al segundo del año 2015, informamos que de nuevo, como fue la semana pasada, tenemos otra vez para este mayo primero al segundo 2015, un Shabbat, un sábado de estudio doble porción, significando que he requerido las lecturas semanales Rastafari número 29 y la número 30. La lectura semanal Rastafari número 29 es titulada en el hebreo Aherrey Mot o Aherry Mot. No estamos seguros la pronunciación exacta. Sin embargo, continuamos en el Amareico, en el Itiope, es titulada Kemotú Bejala y en el español Después que murieron. Las lecturas inician en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 1, finalizando con el capítulo 18, verso 30. Dentro de los profetas, la lectura se encuentra dentro del libro del profeta Ezequiel, empezando en el capítulo 22, verso 1 al verso 19. Para el Nuevo Testamento, la lectura se encuentra dentro del libro de Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 28. Y nosotros personalmente recomendamos repasar el capítulo 9 por completo. El capítulo 9 del libro de Hebreos, siendo que se relaciona al estudio después que murieron. Ahora, para la lectura semanal Rastafari, número 30, es titulada en el hebreo Kedoshin, en el itiope, en el amárico, Kedusan, Kedusan y en el español Santos. Las lecturas inician en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 1, al capítulo 20, verso 27. Dentro de los profetas, la lectura se encuentra dentro del libro de los profetas Amos, del profeta Amos, capítulo 9, verso 7 al 15. Y recomendamos agregar a la lectura el Salmo 72, siendo que es relacionada a esta lectura. Entonces, para la lectura dentro del Nuevo Testamento, se requieren dos pequeñas porciones. La primera siendo dentro de la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Aunque recomendamos el completo capítulo, capítulo 1. Y la segunda porción de estudio se encuentra en el libro de 1 Corintios, la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 20. Y estas son las lecturas requeridas para el estudio de doble porción, para este Shabbat Zenbet, para este sábado, de mayo primero al 2 del año 2015. Lectura semanal Rastafari número 29, Después que murieron. Y lectura semanal Rastafari número 30, Santos.